Oh, hola Sonic, ¿tú también has venido a pescar? ¡Vick! ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo has venido? No lo sé, buscaba un sitio para pescar y he acabado aquí. Y ahora estoy pesc... Sí, eso está claro. ¿Quieres probar? Si quieres te dejo una caña. Ja, la verdad es que no me vendría mal relajado. ¿Sabéis cómo se pesca? No, enséñalo, que ahora no se ha despecho. ¿Ves la onda roja? Cuando la onda blanca se sonapa con la roja, tira de la caña hacia arriba el... Ok, ya entiende. Oh, qué bien. Menuda piezas. Si consigues muchas fichas, te las cambiaré por algunos de los tesoros que he encontrado. Oh, dime lo que quieres. A Froggy le encantan esas monedas púrpura. Si me traes una de ellas, ¿te presto mi caña de pescar? Ya entiendo. Para mejorar la caña te tengo que... Esto era un tigre, ¿oíste? Por lo menos más fácil que en Sonic Deck. Ah, sí, sí, grande. vale 7 vamos total, hay que comprar este top que suerte, una tarjeta de oro vamos aquí, estoy tirándolo muy lejos ay, de chiquito yo creo un dorado necesito usar esto para que me de algo no es necesario pero ahorita en el futuro what the fuck, que dice no ahorita en el futuro es necesario conozco este tipo de juegos vale 1 vale 1 eso es un mapa, como diablo esto desbloquea el teletransporte hasta el coco oh, ok como fast trouble o sea, donde hay menos que me mejora la cosa oh, what the fuck no le deja rápido, Jairo dorado dorado es una fecha, muy poco vamos a ver lo que tengo aquí hubiera sido como el Sony DX pero esto es una maripola tengo 16, intento más ok, vamos a ver, porque hay que conseguir toda la fecha hey, coge la pescita, por favor para comprarle todo lo que él tiene a Vic vamos a ver lo que sale ahora por qué mueve o sea, se mueve como si hubiera un pescado agarrándolo, entonces no tiene sentido y esto, pues dice por acá me faltan 15 esas 15 monedas allá arriba significa que puedo pescar 15 veces más y lo voy a gastar todo así que vamos allá qué diablo ah, un cangrejo me dio una fecha solo un tacaño, mi loco ah, fallé volteé desesperado eso no, robó eso no, robó Luminas negras, tres fechas, valete. Este juego tiene como mucha música de relajación. Así que yo me siento cuando lo te van. No, 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 no. Oh, ese sí valía. Bueno, vamos, que fue tan nulo. Este sí es grande. Ah, qué bueno que me dan fecha porque... Estos son como coleccionables también, si tú supieras. Es bueno tratarlos ahora. Ah, todo es bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Un trampolín Un muelle rojo Trampolín Tienen un muelle rojo Pues era una montaña Grande de nuevo Dorado Ni idea para que se me soltique Pero bueno No se me soltique Un momento Esto es relajante esta música No la otra pero plateada Ok me falta el último intento ya Gigante Ya no tengo más Ok todo lo que se ve raro no vale tanto Debería bailar 100 Por lo menos llegué a 200 para Tyrone No corazón Miren 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 ¡Tómalo! Has pecado una morena. No deberías una anguila. Una carpa. No! 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 Yo nunca había pescado esa. Tampoco vale. Ok, ya, déjame comprarlo ¿Quieres probar? ¿Eso? ¿Quieres probar? Si Me faltan 18, así que ayúdame a probar Con 100 pesos más me imagino Ha cercado un laguado Laguado, laguado Yo me imagino que tiene un límite de corazón el cabrón Un mapa Coño, vale pena Me caja bien ellos Ok, vamos Nos vemos, no No, no, no